¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a Hola a la Francaise, francés para hispanohablantes. Espero que todos estén súper bien. Hoy te voy a hablar de los sonidos nazales. Los sonidos nazales en francés y en esta vez me voy a enfocar 100% al francés de Francia porque a nosotros como hispanohablantes realmente a veces nos cuesta un poquito de trabajo tener esta parte de la pronunciación de las nasales. Si no has visto mi video de cómo hacer la R en francés, te lo dejo aquí arriba porque igual doy algunos tips relacionados con la posición de la voz para que veas cómo puedes posicionar tu voz al momento de decir la R y también digo un poquito acerca de posicionar tu voz en los sonidos nazales. Si nosotros vamos a Francia, los franceses generalmente nos van a decir que hay tres sonidos nazales pero los del sur nos dicen que hay cuatro y realmente si ponemos un poco de atención realmente pues si son cuatro. Entonces pues yo te voy a explicar cómo se hacen. Antes de empezar, quiero informarte que en el idioma español nosotros realmente no tenemos sonidos nazales y por eso nos cuesta mucho trabajo realizarlos pero si tenemos una sola letra, por lo tanto las palabras que tienen esa letra van a tener la pronunciación pues obviamente nasal. ¿Y cuál es? Espero que ya sepas si no te doy un pequeño ejemplo. ¿Cuál es la letra de nuestro abecedario en español que no existe ni en francés ni en inglés? Obviamente, claro, es la letra EÑE y esa es la única que nosotros tenemos que es nasal. ¿Por qué digo que la EÑE es nasal? Porque ahorita si quieres ponerle pausa al video y hacerlo, EÑE checa cómo se mueve tu nariz al momento de hacer la EÑE. Se abre un poco en esta parte de aquí, EÑE, Ñe, Ñe, Ñe. Ese Ñe es totalmente nasal. ¿Por qué se les dice sonidos nasales? Porque van en la nariz. Recordando un poquito el video anterior de cómo se pronuncia la letra R. Nosotros podemos poner nuestra voz en varias partes, en nuestro cuerpo, dependiendo de cómo hablamos. Si tú sientes aquí tu garganta y sientes mucha vibración, ahí pones la voz. Puede ser también en el estómago o puede ser en la boca. En la boca te va a ayudar muchísimo. Si sientes más vibración en esta parte de aquí, te va a ayudar muchísimo para las nasales. ¿Por qué? Porque nada más vas a tener que levantar esa vibración acá arriba. Y con eso es todo para las nasales. Y bueno, ¿cuáles son los sonidos nasales? Bueno, como te mencionaba al inicio del video, son cuatro. Te voy a poner una pequeña frase en la pantalla y vas a leerla. ¿Ya la leíste? Léela varias veces, analízala un poquito. Si ya sabes un poco de falsed, pues ya sabrás cómo decirla tal vez un poco. Si no sabes, yo ahorita te voy a explicar todo, todo in todito. Estoy segura que dijiste un bon vin blanc. Cosa que no se dice así. No es un bon vin blanc, sino un bon vin blanc. No, ¿por qué me gusta mucho poner este ejemplo? Porque esa frase tiene todas las nasales realmente, o los sonidos nasales que nosotros podemos encontrar en francés. Y te voy a explicar cómo se hacen cada uno de ellos. Bueno, para eso tienes que saber, siempre un sonido nasal va a ir acompañado ya sea de una N o una M. Y después de que va acompañada de esas, va a ir acompañada con cualquier vocal. Sabemos que en español las vocales son A, E, I, O, U. Pero en Francia o en francés también se le agrega la letra Y, pues van a ser sonidos nasales. Por eso si te das cuenta en la Francia anterior de un bon vin blanc, esa es totalmente nasal porque lleva mucha N y antes de la N lleva una vocal. Entonces, ahora sí, ¿cómo posicionar tu voz, acomodar tu voz para que tú puedas decir las nasales? Es cuestión de práctica, obviamente, pero nosotros al tener la letra Ñ va a ser como súper fácil, no es como la letra R que es un sonido que no existe. Entonces eso también te va a ayudar bastante. Para eso a mí me encanta siempre poner este ejemplo, siempre van a ver en mis videos que pongo como ejemplillos para que ustedes puedan captar más al momento de decir estas letras, decir palabras, frases, la pronunciación. Y bueno, pues vas a hacer este ejercicio junto conmigo, te vas a tapar la nariz y vas a hablar. Te voy a escuchar súper chistoso, pero el punto es que tú sientas en dónde se va a ir tu voz. Si te das cuenta, tu voz siempre se va a ir en esta zona de aquí, por eso se escucha chistoso cuando hablamos. Y es exactamente lo mismo que vas a hacer con las nasales en francés. Tu sonido, obviamente, lo vas a subir, vas a subir aquí la parte como la Ñ, como Ñ que se abre esta parte de aquí. También al momento de decir cualquier nasal vas a abrir esta parte de aquí y el sonido se va a ir aquí. Entonces, de aquí ya es dependiendo de cada vocal que vas a adquirir. Por ejemplo, pues está un, un, la de un bonbon blanc, podría ser ese ejemplo con un bonbon blanc. Esa, bueno, pues tenemos la U y la N y no va a sonar ni un, ni un, ni nada de esto. Entonces, tenemos la N, es nasal por completo, entonces vamos a hacer la letra U, pero la vamos a subir y vamos a hacer que nuestra aplicada baje un poco. Un, un, y eso es U, N, U, M, cualquiera de esas cosas. Posteriormente, tenemos a BUM, BUM, un buen vino blanco. Entonces, para BUM, O, N, O, M. Para esto siempre va a ser la O redonda, O, y vas a, como que te vas a despensar, BUM, BUM, BUM. Y, nuevamente, vas a hacer la O, pero como gangosa, digamos. Todos los sonidos nasales son como gangosos, como si estuvieran congestionados, como si tuvieras gripa. Y vas a subirlo, vas a subirlo acá. Un, BUM. Entonces ya tenemos ahí dos. Un, BUM. Bueno, pues antes de seguir con la siguiente nasal, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cuando lleguemos a 50 suscriptores, tengo una pequeña sorpresa relacionada con, te lo voy a decir, al final del video. BUM, BUM. Si tienes que tener un poquito de cuidado en este, especialmente en esta palabra, BUM. Aparte de que tiene la nasal, tiene la letra V, que también nosotros como hispanamblantes realmente no la hacemos. Pero bueno, pues eso sería cuestión para otro video, pero es BUM, BUM, ¿sale? Bien, entonces ahí tenemos IN, también puede ser IM, también puede ser YN o YM. VANG, ON, ON. Esta me encanta. Generalmente la gente del sur la pronuncia demasiado intensa. EN, EN. Así la hacen mucho. Es muy pronunciada, sobre todo en el sur, obviamente. EN, nuevamente posicionamos y es como hacer la A, la I y la E juntas en español. EN, 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 VANG, VANG, VANG. Como más rápido y más proyectado hacia fuera. VANG, EN, VANG. Y ahí ya tenemos EN, VANG, VANG. Y siempre es así como estiradita, estiradita. VANG, VANG. Bueno, checa la posición de la boca de cada una de las que hice. EN, VANG, VANG, VANG. Ahora vamos con BLANG. Es la caída. BLANG, BLANG. Es hacer la A y bajas todavía más y subes el sonido. BLANG, BLANG. EN, VANG, VANG. Y, bueno, como que lo escupes BLANG, BLANG. EN, VANG, VANG, BLANG. Esto lo puedes enseñar muchísimo. Si todavía sientes que te cuesta, hazlo con la nariz tapada para que escuches el sonido que se va hacia acá. EN, VANG, VANG, BLANG. Y eso te va a ayudar bastante para la pronunciación en francés de las nasales. Bueno, chicos, pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video en On a la Francaise. No sé, es para hispanohablantes. Espero que este video te haya servido mucho. Te invito a que en la descripción del video vayas a nuestra página de Facebook. Ahí ponemos muchas cosas culturales relacionadas con la francofonía. También subimos películas en francés tituladas en español para que las puedan ver. Al igual que cuando lleguemos a nuestros 50 suscriptores, voy a hacer una pequeña como rifa, digamos, relacionada con uno de los cursos. Espero que, pues, se animen y escriban sus comentarios si quieren formar parte de esta tipo rifa. Y conforme vayamos subiendo de suscriptores, voy a dar muchas sorpresas. Así que no se lo pierdan, chicos. Y también, bueno, los invitamos a que nos sigan en Instagram. Y, bueno, pues, que nos esperen en el próximo video. Igual, si tienes alguna duda con algún tema en francés, nos puedes decir en los comentarios para que nosotros con mucho gusto te los podamos hacer. Aquí en Hola a la Francaise, que nos es para hispanohablantes. Gracias. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!